Así es, ya estamos llegando al pueblo donde se hizo la canción de tus jefes no me quieren Antes tus padres no me quieren, pero el éxito fue de tus jefes no me quieren Este es Zumpango, Zumpango, Zumpango del río Zumpango, llegamos a Zumpango Aquí es Zumpango, un pueblito en Guerrero Vamos llegando, ahorita vamos a ir para la casa allá para encontrar a Olimpo Carvajal y Arturo Carvajal Vamos a ir para allá porque vamos a encontrarlos a los creadores de este tema Vimos por las calles de Zumpango y ya llegamos Los famosos arcos, dicen que estaban en la entrada los arcos de Zumpango Para que nos ubicáramos, ya llegamos Esto es Zumpango Dicen tus jefes que a mi no me quieren Pues yo me agüito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quiere Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy un borracho y loco también Y aquí a la vuelta donde nació tus jefes no me quieren Aquí fue donde se creó la idea maestra Aquí en este, en esta casa Esta es la casa Zumpango del río Guerrero, terraza salón No, pues ya llegamos aquí Ya estamos en este, ahorita vamos a tocar Y ahorita que estamos adentro Y acomodemos, ya regresamos Ya llegamos, ahorita regresamos Y ahorita nos vemos banda ¿Qué onda banda? Pues ya llegamos Estas son las instalaciones de la casa De los creadores del éxito De tus jefes no me quieren Pues ya estamos aquí con ellos Y sin más ni más vamos a dejar que se presenten Ellos son Oriente Carvajal Y Arturo Carvajal Nosotros somos los creadores del éxito Tus jefes no me quieren Pero por qué dicen que son los creadores O por qué dicen que son los que la hicieron a ver Yo lo sé, pero cuéntenle a la gente No sé quién quiere hablar primero Qué fue lo que pasó Cómo nació en realidad Cómo fue este tema Quién besó a quién O quién se enamoró de quién O qué fue lo que pasó en realidad Para que ustedes pudieran decir La historia real como fue Es que pues yo trabajé en México Con Martín Olvera A aquel dueño del grupo de ensamble Trabajamos con los hijos de Miquel Aure Ahí éramos músicos los dos Entonces la onda fue de que él Yo vi su grupo con el Coque Bar Lo vi en el programa del Coque Bar Entonces ya mencionaba el programa Estaba relacionando con el tema de la ruana Entonces anoté el número Y dije, pues ahí está mi cuate Martín Olvera Y el otro día de la mañana le voy a marcar Y le marqué Y dije, qué onda Este, qué rinco Así nos llevábamos con él Con Martín de hace años Martín Olvera O sea, eran amigos ya de... Sí, de hace... ¿Tú lo conociste desde cuándo? O sea, la primera vez que conociste a Martín A Martín Olvera pues trabajamos juntos Yo andaba con los socios de Ritmo Y él andaba con los hijos de Miquel Aure Entonces a mí Miquel Aure Me invitó a sacar eventos Y ahí conocí a Martín Al hueso, al hueso Ajá, al hueso Andaba sacándole eventos a... A este, a Miquel Aure Y ahí Martín era el timbalero Y ahí nos hicimos bien fastas Entonces cuando vi en el programa del Coque Bar Anoté su número Estaba sonando con la ruana Entonces al otro día le marqué Y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Ves? ¿Qué viene el programa del Coque Bar? Sí, carnal Dice, pasan unos temas Estoy en el estudio de grabación Pero él ya sabía que tú componías temas O tú, o sea, la gente Bueno, eso lo platicas así Pero la gente no sabe Platícale la historia de también de... Pues de Olimpo Carvajal, ¿no? ¿Cómo fue que tú te volviste escritor? ¿O cómo fue que... ¿Por qué la hablaste? ¿O tú lo buscaste para darle un tema? ¿O cómo fue la onda? Ajá, o sea... O sea, tú eras compositor de... De canciones de... Esos del Ritmo, me he grabado Rayito Colombiano Varios grupos en el ambiente De la música fructícana Entonces, fue de que yo Pues yo le propuse unos temas En ese tema Todavía no estaba Tusqueros no me quieren Porque en ese tema Este... Yo le dije Vamos a... Te voy a pasar unos temas Sí, si estoy en el estudio de grabación Mándamelo Y le digo Sí, te lo voy a hacer Al rato Dice, porque ya estoy en el estudio Me urge Entonces, en eso Fue la casualidad De que yo Me encontré a mi sobrino Arturo Carvajal Y le digo ¿Qué? ¿Qué andas haciendo? Dice, no, pues ando bebiendo Y yo ¿Qué onda? Este... Ahorita que te platiqué El... O sea, ¿te gusta chupar? ¿Otra vez? ¿O beber? ¿Qué te gusta? Antes, antes ¿Cuándo chupabas? Beber Ah, beber No, no lo digo Porque hay que estar consciente O sea, que unos chupan Y otros beben Pero, entonces O sea, para recapitular Para la gente Tú, de por sí Tocabas O sea, tú ¿Qué instrumento tocas? O es... Con tosos de Ritmo Era el segundo tecladista Segundo de San Antonio Ruiz ¿No? El mal dueño De los socios de Ritmo Trabajé con ellos Trece años Entonces yo allá En México Pues hacía muchos arreglos Para varios grupos Entonces Martín Por sí Martín te conoció Porque tú hacías arreglos Tocabas con socios de Ritmo Sí, él sabía Y ahí empezó esa onda Digamos que la gustaba con él Tú... Tú te... Te vienes para acá Porque ustedes son de Zompano ¿No? Tú te vienes para acá Y lo ves en la tele un día Normal Lo vi en el podcast que va Y con la cuarta Que le estaba sonando En la ciudad de Ritmo ¿Lo ves en un programa de televisión? Anotas su número Le marcas Se puede... Y le directan unos temas Entonces ese mismo día De casualidad Me encontré a mi sobrino Y pues ya me estoy Demedito a componer Le digo Este... Mira Hablé hoy con... Con... De México De México Del grupo Ensamble Y está grabando el estudio Baja Le dije Baja el rato Traete un tema Y en ese tiempo El tema que estaba sonando Ensamble O que estaba promocionado El tema de Ensamble Era La Ruana La Ruana Que me regaló mi hermana Barradera y voy ser hermana La dejó de impura La ruana Ok Entonces de ahí Le hablas a ti No se puede... Ajá Me lo encontré De casualidad Y se estoy componiendo Vaya a suvar las canciones Le digo Mira bájate una Dos Una canción Para hacerlas al ratito En la tarde Te espero Entonces yo pensé Que él iba a llegar Pero él no llegó Y ya llegó Fue este tomado Y todo Con sus chelas Y traía su caguama Y este Y qué onda Digo Digamos Que vamos a grabar Y pues sí Dice Ya me empezó a platicar Él De que Había tenido un problema A ver Que me explique O bueno Que te platique de una vez La historia De tus seres No me quieren Aquí es donde Digamos que Donde empieza la raíz Pues Tu participación Para empezar Fue que tú De hecho Aquí Fue aquí En la casa Ah no No pero digo La raíz fue Que tú te contactaste Con Martín Entonces después De que te contactaste Con Martín Tú le platicas A tu sobrino Te lo encuentras Y ahora viene Él a resumir Porque bueno Vamos ahora Con Preséntate Canta la gente Arturo Carabajal Habla de duro Con Obrech Arturo Carabajal Peralta Y Un positor también De tus seres No me tienen Pues Yo llegué Acá a la casa De mi tío Y Yo le dije Oye La meta Pues ando Pero Pero pues Me acaba de ocurrir Un pedo Y me dijo Mi tío Oye Que onda Que te paso Me peleé Con una morra Yo estaba viviendo Con una persona Y Había traído Un pedo Con mi suegro En ese del pedo Pues Ya traía Los padres No me quieren Ya lo traía encima Y yo le enseño Lo típico Lo típico que pasa Que ¿Cuántos años Tenías Para empezar Yo tenía En ese tiempo Tenía Veinte años Veinte años Y ya estabas Juntado Casado O era tu novia O como Ya estaba juntado Y vivías En la casa De ellos Y vivía con ellos Entonces Prácticamente Llegó aguitado Como dice la canción O sea Tú Yo me 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 Te lo encontraste Porque querías Que Dicieran Que O sea Platicaran La onda Y él te dice Si Y llega Con el pretexto Pero también Para liberar Sus penas Por lo que Le había Pasado ¿No? O sea ¿Qué te pasó En sí? O sea ¿Cuál fue El problema? Así como dice La canción No te quieren Sí No me querían Yo me aguité Me 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 Tío Me 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 Tengo Una Canción A Tu Vieja Y Se La Man Y Yo Le Digo Ya Tengo Una Canción De Esto En Rad en Youtube, está este Tus padres no me quieren, Tino LNM se la enseño a mi tío y me dice oye si está bien, es mucha letra ya tus padres no me quieren y no sé que voy a hacer y es que no sé que prefieren y no dejo de beber ya tus padres no me quieren y empiezo a enloquecer tal vez quieran un mujeriego que te quiera pa mujer hay que resumirla el rap de por si es el rap sabes que te exigues hacer métricas y todo y debes de hacerlo todo yo me dedico más al hip hop antes de que fuera la cumbia que fue lo que pegó tu rola o sea, tú de por si eras músico o como ya entendimos que la canción nació de un desamor pero entonces platicamos en la vida real no fue nada exacto sí, o sea, fue real no? o sea, fue así como pasó platico lo que pero platicale o sea, ya conocimos un poco de ahí antes de que sigamos con eso platicale a la gente Tino que es o sea, cuando fue que nació la música o como? o como fue? o sea, el sentido fue que te metió la música o como? sí, de hecho sí fue por eso yo antes ya me estuve en televisión en programas hoy en hoy los veía tocar con los socios del ritmo me gustaban las canciones cuando ellos salían a la tele yo me paraba enfrente y cantaba también lo mismo y de ahí me nació más el hip hop el rap todo eso de hecho gané concursos con el cártel de Santa no sé si los ubicas grabé como una canción con ellos y todo pero pues yo ya no me veía futuro en eso simplemente hasta que llegué ese día hasta acá hasta donde me tiró o sea fue una complicidad entre los dos que tú llegaste con tu pena él tenía ya un pedo que había visto bueno ya tenía pensado mandar dos temas mandar unos temas y pues que la opción de que que la norma me dices ya existía para que la gente lo sepa ya existía en YouTube ajá ya existía tus padres no me quieren ajá ya existía en YouTube tus padres no me quieren el hip hop no el rap y se la muestras a a hoy y empezamos a hacer entre los dos todo yo le digo es mucha letra vamos a quitarlo y vamos a agarrar lo más importante que por qué no te quieren que porque soy un valo que me dicen eso es lo que te decía la familia de tu no eres un valo y la verdad pues yo en ese tiempo no trabajamos y me la pasaba bebiendo y la neta pues si cargamos chivo de morritas como dicen las siete y así era la neta mi vida y desde ahí o sea pero real no te querían pero porque tenían sus razones o sea si ya estabas si es un pueblo acá donde vivimos la gente se entera de que no pues que anda con otra con otra y que anda entre la gente pero ya tenías 20 años no o sea si tenía 20 y la gente aquí te quema así como va o sea que andaba con mujeres que andaba tomando ya lo vimos tomando allá y acá y así se armó todo y ahí empezó tus jefes no me quieren y de ahí cómo fue o sea ya digamos llegaron escucharon la letra tú dijiste pues aquí está el pan empezaron a hacer la rola la escribieron pero entonces o sea ya existe como rap la letra es la misma no cambian es la misma historia nada más la misma historia simplemente cambian le quitamos palabras lo que pasa es que él traía él ya traía la entrada del arreglito la de por si ya existía ese arreglo ese era mío él traía la entrada él traía en una maqueta ¿en qué lo traía? en celular en celular pero él llegó aquí ahí tengo mis teclados entonces él dice no pues él me estaba mostrando otra canción o sea él me traía otra canción que no era tus jefes no me quieren ah se cuenta que era la entrada del acordeón y la tonada de tus jefes no me quieren lo mismo pero era indiferente lo que le digo ¿por qué no le metes le metemos la letra de tus jefes no me quieren y voy a ajá ahí cumple él me dijo dice oye escuché tu canción en ram dice esta de tus padres no me quieren y dice ¿por qué no le metes esto? dicen tus jefes que a mí no me quieren yo le dije eso porque ella traía la letra de ti 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 pero era otra canción era otra otra historia y la canción y es que de qué hablaba de desamor la otra decía dice que ya no quiere saber nada que ella es feliz y que está enamorada esa era la que traía donde agarraron yo le dije ir a cállate mejor mejor yo te salvaste de mi maldito dedícasela a tu vida dice pues que ves que a mí no me quieren y yo me voy y me salgo a beber y yo digo ahí sale y ahí fue cuando salió y ahí fue pero sí está bien me dice y agarramos su letra y la empezamos a hacer entonces la parte que yo soy que te busco solo pa' que te busco que te busco solo pa' joder le decías le decías vamos a ver netflix en pocas palabras en ese tiempo no estaba netflix estaba saliendo bling ok ok entonces vamos entonces después de que llega esto ustedes ya hicieron la rola empezaron a hacerla entonces se la mandan a o sea ya se la habían mandado o se la mandan a martín se la mandó se la mandó mi tío con otra canción no le mandamos dos canciones fueron dos eran dos esa ya iba así como va nada más que el lugar decía tus jefes no me quieren decía tus padres dicen tus padres que a mí no me quieren como aquí en Guerrero se le dice padres y en México pues los chilenos le dicen jefe entonces lo que le cambió Martín Olvera fue de tus jefes pero es la misma letra todo lo mismo dicen tus jefes que a mí no me quieren otro tema dicen tus padres que a mí no me quieren si nada más se le cambió y yo me agüito y me salgo todo lo mismo la misma letra no le cambió nada nada más le cambió de padre le puso tus jefes si nada más para mí voy a estar en México para sanar de hecho le tengo la versión que dice tus padres como él la grabó dicen tus padres y ya pues me dice oye güey pero pues ya le cambié a tus jefes le digo pues está bien me la mandó le digo oye pues suena bien es una mejor pues para la chilangada y ustedes hicieron digamos que todo todo la música la música el arreglo ya se lo enviamos como es ya nada más el grupo lo ensayaron la sacaron la entrada igualita lo hicieron como a su estilo no nada más si y nosotros y nosotros hicimos todo todo el arreglo así se lo mandamos se lo mandé los dos hicimos letra y música y la voz en sí pues la grabó asentó entonces la voz la metió yo ajá la metió él así como se lo hizo y nada más le pusieron un clásico de la copia de la soledad no un pin chalabón ajá porque le bajaron una octava nosotros de hecho le bajamos una octava de hecho yo agarré la onda de que tenían ellos de la ruana la ruana y voy a tu pero está con la ruana que la voz es grande pues la vamos a bajar le dice ustedes escucharon el estilo de ensamble juntaron su música con su estilo para hacer la música con la letra ajá se congó todo ajá ahí me dijo oye esa vez con la historia real de lo que le hizo a él bajó la voz y la bajó y hizo limbo pues ahí está dice hay que mandarse se la mandamos pero nosotros de hecho nosotros nunca pensamos que hubiera sido un éxito yo la verdad nunca jamás pensé que o sea entonces cuando les cambió 20 de que fue un éxito como fue que pasó o sea a ver recuerdan la fecha el día que ustedes mandaron la canción a él que día fue fue como el 2 o 3 de marzo de marzo porque aquí termina la historia del 2017 2017 ustedes mandan la canción a Martín le gusta ajá dice me grabó de hecho nos grabó dos temas la otra era de ir el otro agarró la entrada era la otra es mía se llama este llegó la hora llegó la hora de rumbia llegó la hora de guaracha entonces yo le metí los trombones parapa 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 entonces lo que dice él agarró la entrada de mi otra canción y se la puso de la entrada de Bessa y agarró titi titi el arreglo que ya llevaba de él titi titi entonces la combinó las dos la entrada de de su canción de Olimpo con la tuya y de ahí nació y le digo oye pero la entrada es de mi otra que de la otra canción y se da deja la voz y se oye bien y se oye bien así que sí se oye bien pero nosotros como dice o sea sinceramente ustedes no estaban como tan adentro de la cumbia sonidera o sea era la cumbia tropical cumbia normal digámoslo así y se juntan con el ensamble yo estaba metido más en el hip hop en el rap y entonces de ahí se llega y se hace pues toda una pues mira se dio porque por la historia de él de de ah no sí claro pero yo hablo en cuestión de la música la música ella la traía con otra letra la le fueron poniendo era otra letra y es de tu misma canción la que la habéis mandado le puso el inicio y le puso el sabor mexicano no el sabor más que mexicano de la ciudad de México no el sabor sí ya la metió más a onda sonidera más chilana de hecho la grabó igual en la regla y todo está grabando igualita sí pero sí obviamente tiene el sabor no o sea el sabor sí el grupo de sangre cuando la tocan porque no se la mande con puros teclados con trombones acordeón como estaba organito y ellos trataban de sacar igualar igualar con trombones entonces pero ya la música en sí lo hicimos nosotros toda la música la reina la letra y todo toda la raíz entonces entonces lo que nos faltaba de ahí de la canción le digo oye pero falta el gancho ¿qué es el gancho? el coro es que debe haber un coro es como el tema grabamos con sucio de ritmo llora 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 lo que pega es el coro el coro así que la gente se lo quede grabado de la cate le digo entonces a ver vamos a resumirla te corrieron tu suegro porque por mujeriego borracho pues yo haría lo mismo pues yo haría lo mismo pues yo haría lo mismo entonces le digo pero pero en realidad este pero dice él es que yo la quiero y yo pues yo quiero estar con ella me va a llamar de su papá entonces dije no pues entonces vamos a meterle el coro y yo le dije porque eres tú mi amor nada ni nadie nos va a separar yo le puse el coro mira este coro y me dice ya pues también ese coro ¿y tú la sentías en el momento pues del porque hay un porqué porque eres tú mi amor nada ni nadie nos va a separar ya nada más le metimos ese de coro y ya pues ya está y se repitió dos veces el coro y ya lo metí pero pero mandale un saludo un saludo para mis suegros que ya me quieren ¿cómo? ¿cómo que ya te quieren? tú hiciste famoso y ya te quieren sí cuando empezó a salir mi nombre en televisión y todo y ya me encontré a mi suegro ¿no? mi suegro ¿qué onda? ¿cómo estás? me dijo espero te está yendo te está yendo bien ¿no? salud no sabes que ya subes a comer a la casa ¿no? ¿y la sonbicha? no y la morra que todavía me sigue hablando acá no hasta ahorita hablaba anteriormente pero pues ya los mensajes pues ¿pero la sigues queriendo la neta? no pues ya una persona se olvida cuando llega otra ah por eso te decía saludos saludos y a la morra si hubo algo ahí tuvieron sí tuvieron un hijo una niña ahí está pero mandale saludos porque pues que se va saludos le manda saludos a su hija sí pues mandale saludos a tu hija que no deja los saludos que le mande para los pañales ahí está ahí está Arturo Carvajal no quiere mandar para los pañales noticia de último minuto Arturo Carvajal no quiere mandar se hace famoso no quiere mandar no quiere mandar para los pañales ahí está y Donoli ¿cuántos hijos tiene? no pues te voy a contar la historia de aquí son no voy a terminar por eso te decía que entonces no platicamos de eso entonces llega más a la rola o sea la hace él la siente hace en el coro dice que a mí no me quiere de hecho ellos el grupo de ensamble Martín le dijo estamos en el estudio grabando estamos grabando y toda la comunicación entonces por eso que yo le dije tienes que bajar hoy para hacer pero toda la comunicación fue vía internet o sea Whatsapp no fue no fue por este física no se podían no fueron ustedes para allá ni el mercado no porque pues ya la tecnología pues ya es solta no o sea por teléfono le marqué y como aquí tengo mi estudio casero pues entonces aquí le hicimos la maqueta con teclados y todo y pues se la mandé por Whatsapp y me dice oye está bien la vamos a grabar y grabó los dos temas que le mandamos entonces pero como dice este Julio nunca pensamos bueno ni yo él de hecho se fue a Tijuana porque luego a eso voy el problema que tuvo él se fue a Tijuana a eso voy o sea llega el 2017 ustedes hacen una rola la componen o lo que sea sin saber que iba a ser o sea tú sigues haciendo tu vida te fuiste a otro lugar porque querías subirte de ella supongo salirte de esa onda entonces cuando es que llega el pelo que usted dice o que te dice maquino como llega que ya seas famosa la rola o sea para ustedes cuándo fue o cómo les anunciaron pues ya estaba en un antro allá o acá en Tijuana estabas en Tijuana es donde escuché la canción y yo le dije yo creo que andaba güey yo le digo ves esta canción la conozco no güey la escuché pues era tu jefe es donde me dijiste dame la mandata ajá le dije oye le digo está sonándola acá yo no sabía yo le digo no más o sea no sé no las copiaron o algo pasó después del paso del tiempo empiezo a ver los memes en facebook que nunca faltan este no soy un borrachito bailando con tus jefes no me quieren algo que tus jefes no me quieren eso era todo videoclip y todo ensamble sí ya o sea eso fue después ¿cuánto de tiempo? año al año empezó fue más o menos por septiembre más o menos se la grabaron en marzo abril, mayo, junio, agosto en septiembre ya estaban en Pequit seis veces ya estaba todo lo que era sí, ya de hecho aquí en Zupango Chimpancingo yo también iba a los lugares de Payuca pasando creo que esa es la que vivimos ensamble y empecé y le digo oye ¿qué las están tocando? de hecho aquí llegó la feria de febrero aquí y ya todos los juegos que vienen como son chilangos son gente ya traían ya la toda la traían sonando dicen los jefes que a mí no me quieren sí, porque para la gente que no la ha escuchado yo creo que mucha gente pues ya la ha de ver ya la conoce ¿no? porque se llama los jefes no me quieren está estuvo un tiempo sonando por todos lados tanto que ustedes yo creo que han de conocer como en diez mil versiones ¿no? salsa reggaetón pues mira nos la grabó también los paleros guanedores de la sierra guanedores de la sierra la cumbre contada la cumbre contada hasta Diego Verdavel cuando en su facebook la publicó que oye está chingona esta canción se la recomiendo o sea se hizo viral o sea ustedes son los creadores de la cumbre entonces después de que viene esto que ya ustedes ven el éxito para ustedes como persona Olimpo Carvajal ¿qué sintió? pues mira yo yo le decía mucho a mi sobrino le digo mira Dios no es malo Dios Dios da oportunidades yo ya yo ya viví el éxito de llorar con nosotros de ritmo viví el éxito de amor de internet fuimos a premio de lo nuestro y yo conozco de raíz un éxito o sea cuando es un éxito yo ya había pegado a mi éxito nacional internacional con llorar y llorar con nosotros de ritmo y la de amor de internet que eso nos llevó a los premios de lo nuestro estábamos al lado de Celia Cruz en el 2000 en Celia Cruz con los grandes de la música tropical entonces yo le digo que no hay que perder la esperanza todo puede ser inclusive ese día siguió tomando aquí el día que hicimos vinieron tus primos no sé qué pasó y aquí nos amanecimos de hecho yo todavía tomaba en ese tiempo y nos preguntaba hay que echarle ganas hay que dedicarse a componer todo puede pasar yo hasta que puedas dije no pues todo puede algún día podemos pegar con un texto yo conozco mucha gente que en México que me ha grabado canciones o con grupos conozco a varios grupos de hecho pues con nosotros de ritmo tuvimos giras con recolor con ángeles con todos los grupos de toda la república entonces prácticamente me llevo con todos con caña de alto con todos y entonces cuando cuando tú escuchaste sentiste que ya o sea tú dijiste ya es un éxito o sea yo creo no de hecho en otro día la habíamos registrado cuando lo mandamos yo de hecho voy seguido a a México casi cada vez que sacamos un tema yo pues voy a México y la llevé la registramos con él registramos el tema pero bueno yo hablo en el sentido que por ejemplo tú cuando escuchaste y viste yo creo tu visión como persona que ya ha estado en los éxitos lo que comentas con socios que dijiste esta canción se va a hacer o sea es un madrazo pues ya llegando diciembre yo dije no esto ya ya reventó le marqué a Martín Olvera le marqué en diciembre y él andaba todavía no tenía mucho trabajo en 2017 pero el tema ya estaba en todos lados en Acapulco ya donde sea le escuchaba en diciembre de hecho es cuando estaba ya sonando casi en varios lados ¿no? 2017 en diciembre en Acapulco digamos en la hora era en dos que tres lados escuchaba le digo oye este no te agüites a mediados de de 2018 vas a empezar a trabajar y dice pero pues anda sonando pero ahora no tenemos trabajo le digo es como todo en las casas yo le dije con Soces de Ritmo grabamos Llorar y Llorar un éxito de Martín Ramos compositor entonces nosotros lo grabamos igual por mayo en diciembre estaba todo lo que era y no tenemos ningún contrato con Soces de Ritmo llegó enero y empezaron las llamadas que un año con el recodo y que tocadas con Tigre del Norte y que giras acá y por el tema de Llorar y Llorar con Soces de Ritmo entonces yo le dije a Martín mira no te preocupes es un matrazo viene bien gracias a Dios se va a colocar bien no te agüites vas a trabajar bien y nosotros pues igual nosotros si Dios quiere nos va a llegar la regalía y bueno eso es como tal porque debe de ser una regista si se debe de registrar las casiones es como un hijo o sea tú lo tienes que registrar y es algo que que no sabes pues a veces cuando va a ser un ex solo Dios sabe a quien le da a quien no le da pues tú dices no pues ya vas a hacerlo o sea de ahí se desglosan muchas cosas tanto que el productor o los que los grupos el grupo que le haya grabado las promociones que teñan todo se hace para hacerse es un conjunto pero bueno yo hablo en personal tú como Olimpo Carvajal después de eso que se sintió yo creo bonito volver a sentir un éxito y que saliera de tus manos que saliera de tu estudio que saliera de tus sobrinos de familia de la casa que saliera de todo pues Olimpo Carvajal que dijo en ese momento es lo que lo que pregunto yo más que olvídate de olvídate de Martín olvídate del éxito olvídate de las regalías olvídate de todo eso me olvídate de todo eso y quiero que tú le digas a Martín qué sintió Olimpo Carvajal en el momento de decir ya pegó o sea en el momento que tú sentiste que era un malazo Olimpo Carvajal qué sintió pues mira yo sinceramente a veces eso no lo platico con nadie yo llegaba aquí a la casa siempre este pidiéndole a Dios o sea algo que Dios dame la oportunidad de pegar otra vez con algún tema o sea yo ya sentí el éxito con esos de ritmo pues viajamos todos Estados Unidos todas Las Vegas muchas veces Nueva York Chicago Houston Oregon todos los estados de Estados Unidos ¿no? con esos de ritmo viajé tuve 13 años y viajé mucho entonces yo ya le decía pues dame otra oportunidad de pegar con algún otro tema entonces yo no sabía cuándo iba a ser esa oportunidad porque yo seguía componiendo para grupos igual me ha grabado aquí en Guerrero Nostarkis y Kike con Nostarkis igual le he seguido dando a varios grupos ¿no? pero igual los compositores hacen lo mismo siguen dando grupos pero a veces es muy es muy difícil saber cuándo te va a pegar un tema o porque tú no dices esto va a ser un éxito el éxito lo hace la gente entonces yo cuando la empecé a escuchar dije no pues la historia real de mi sobrino lo que le pasó en la vida real la letra que él hizo y todo que volvió a la vida al cuerpo y le hablaba yo él a Tijuana le digo oye güey está sonando el tema o sea ya no era un grupo muy conocido o sea de hecho no era conocido ellos ya estaban sonando con la ruana y ya ya empezaba a sonar estaban a meterse estaban a meterse y el tema de Tuskeves no me quieres entonces voy a la ruana y puntual voy a la ruana que hasta la fecha tiene más vistos en YouTube Tuskeves no me quiere 66, 67 millones que la ruana se la llevó de calle y la desapareció entonces yo igual como dices yo decía ya llegó y me decía gracias a Dios o sea me hiciste caso que algún día iba a sentir otro otro éxito porque así como dices yo ahorita tiene un mes antes de que empezara lo de de que uno no podía salir ya dos meses ya Acapulco yo voy seguido a visitar amigos amigas entonces este escuché toda la costera tuskeves no me quieren a todo lo que da en toda la costera en Acapulco en un antro hasta me pasaba de un antro a otro y otra vez tuskeves no me quieren tuskeves no me quieren y ni modo de tú no puedes decir a la gente oye yo la compito oye yo o sea con mi sobrito o sea tú nada más es algo que sientes uno por dentro tú dices no o sea mi rola está sonando a todo lo que da y luego yo con mi sobrino oye lo que hicimos ahí te va adivina donde lo están tocando y miles de grupos la han sacado en varias versiones en banda no los tipos de géneros de tuskeves no me quieren la han sacado en muchos en muchos géneros ese tema de tuskeves no me quieren entonces digo o sea hicimos algo que nosotros no lo podíamos creer no sí exactamente algo fuera de sí el compositor de llorar y llorar Martín Ramos me habló me dice oye ese tema lo escucho hasta en la sopa me dijo está aquí en todo él vive allá por la zona de de Texcoco dice donde se escucha las combis en todo lo que da tuskeves no me así como sonaba llorar dice escucho la de tu rola la de tu rola la que hiciste con tu sobrino en todos lados hasta en la sopa dice dice es un éxito pero cañón te felicito le digo no es cañón le digo pues allá algún día me iba a tocar hacer un tema y ahora sí que aquí se conoceran muchas cosas el grupo de ensamble toca muy bien Martín igual me hizo caso grabar el tema ellos le dieron su toque especial especial que tienen ellos y ahí con la historia de mi sobrino él hizo el arreglito de la entrada y todos se conjugó son varias cosas que es el complemento y la gente le gustó también y pues le empezaron a compartir y hacer memes también de todos que a veces no me quieren y nosotros dices pues esa vez que fuimos a hacer el video allá con los papis y siempre así bueno pero espérame antes de pasar eso ahora vamos con con Arturo tú cuando te toca o cuando cuando sientes que pegó tú que sentiste tú como primera el rol a lo mejor que te pegó porque ya habías hecho el sí porque no había tenido algo así o sea no tenía un éxito tú que sentiste tú en realidad como chavo ¿cuántos años pegó? ¿cuántos años tenías cuando llegó ese momento? 22 años ¿y tú qué sentiste? o sea ¿cuál fue tu sentir? como persona olvídate de todo lo demás como persona ¿qué sentiste? que no a cualquier este chavo de la edad ni le pega un éxito a esa edad este hay tal vez este mucha gente este no sé me criticaba o me critica que oye tu canción es así o me criticaba antes pero en cambio yo este la verdad pues no terminé ni la secundaria güey y dígate este sin terminarla tienes un éxito y mucha gente güey que sigue estudiando pero si se le ha seguido preparando yo diario me preparo diariamente estoy en el estudio sigo componiendo canciones grupo de ensamble me grabó dos canciones esas tus jefes no me quieren y una que se llama te amo y te extraño y de hecho varios grupos me están grabando seguidamente no los digo pero pues van a escuchar más temas de nuestro proceso autoría también claro pero tú en el momento o sea ¿qué sentí? ¿cuál fue tu sentimiento? a la hora que tú sentiste y el pinche y dijiste o sea ya a su madrazo la escuchaste por todos lados ¿qué sintió Arturo Cabal? no güey la neta sentí este algo chingón güey es algo único sientes y dices no sus besos ¿hasta dónde he llegado? güey este y la neta yo nunca pensé pegar un tema a nivel nacional y de hecho que llegaron los primeros lugares a televisión internacional en Argentina también la grabaron internacional en primer lugar televisión y radio yo jamás pensé pegarlo yo la neta me sentía súper chingón le dije a mi mamá mi papá todo la neta estoy contento con todo gracias a mi mamá mis tíos mi tío cuando llegaba de Nueva York de Estados Unidos me traía pianos guitarra también mi papá mi mamá cuando día de niño mi cumpleaños del día de reyes amanecías ya con tu piano con tu guitarra y ellos también me motivaron a hacer música a seguir sentí la neta súper chingón hasta la fecha ¿qué te dice la gente a ti como tal? me felicita toda la gente que me encuentro oye felicidades su canción está chingón a todos le doy gracias a toda la gente que nos está apoyando de aquí desde más que nada del pueblo de acá de Zumpango donde vivimos Chipanzingo todo Guerrero Puebla Acapulco México Nueva York Chicago Argentina toda la gente que nos habla que escucha y este es súper chingón todo el apoyo que nos dan la verdad de casi este pero pues no lo dejes a seguirle a darle con la ña así estamos si algún invita a algún que te vea no sé a lo mejor a alguien grande que no sabía que todo ese compositó pues hoy lo vas a ver pues que te hable que te busquen en Facebook en Instagram en todos lados que los busquen a los dos grupo que quiera rolas acá andamos este Olimpo Carvajal en Facebook Arturo Carvajal Peralta también en Facebook ahí estamos cualquier tema que quieran comuníquense y a trabajar todos y hacer exit precio pero bueno o sea entonces después de que pues ustedes sienten lo bonito que es tener un éxito ¿no? como tal y llevarlo por muchos lados a lo mejor no como ustedes pero o sea su nombre está escrito ¿no? compositora y todo o sea siempre salía el grupo lo grabó fue el que despegó como dices después de un tiempo ellos ya empezaron a tocar empezaron a tener eventos empezaron a sobresalir de muchos grupos que sabemos que en la cumbia o la música siempre hay muchos entonces con eso sobresalieron de muchos llegaron arriba o sea después ¿qué ha venido para ustedes después del éxito? pues nos abrieron las puertas en muchos lados muchos grupos este hablaron igual a Asky muchos grupos este que les hemos dado muchas canciones igual que próximamente va son grupos que próximamente van a ver la sorpresa el tema que hicimos para Ron y su grupo Ilusión también le mandan saludos que nos va a sacar un tema próximamente más es el de un tema también especial para Ron y su grupo Ilusión este hay varios varios proyectos de varios grupos que nos están por grabar este ahorita igual con con Carquis con Dequín Guerrero en muchos grupos ¿no? entonces ahorita lo que nosotros pues igual empezamos a hacer arreglos para propios para para hacer el grupo Los Jefes de la Amor exacto eso iba porque ustedes ya tienen una agrupación como tal entre los dos o cada uno o como tal después de eso ¿qué ha venido para ustedes en la música? de hecho le pusimos Los Jefes del Amor porque Tus Jefes No Me Quieren en la canción los Jefes Los Jefes del Amor entonces tratamos de pues nos metimos en la cumbre y eso y él igual está haciendo cosas de solista en música de ¿qué estilo es? Cereño Trap Hip Hop Hip Hop combinado o sea tú sigues haciendo música lo que te gusta o sea sigo haciendo arreglos para para la gente que me los estamos trabajando con Los Jefes del Amor y aparte estamos haciendo música de Sirreña pues de música de Sirreña Hip Hop Rap música mexicana todo cuéntenle a la gente para la gente que ya ahora que bueno ya se cambia el proceso en este sentido ya tienen rolas grabadas en donde las pueden escuchar buscar o sea estamos en Spotify con Romen Revilla él lo está conmocionando la música de nosotros canciones inéditas también de él que ya él está sacando con este como solista y aparte con el grupo con los los Jefes del Amor ¿cómo estás en el Facebook? yo estoy en el Facebook estoy como Arturo Trabajal Peralta en YouTube me pueden encontrar como Tino LNM ahí pueden ver toda la música que estoy haciendo como solista estoy haciendo de todo ahí está para la gente que los quiere visitar es a lo que íbamos o sea Tino ahí lo pueden buscar escuchar su música preguntarle contactarle Tino ¿qué? Tino LNM hecho aquí en la pantalla de los que estará apareciendo si lo ponen yo se ve lo vean también este pues los Jefes del Amor o sea los Jefes del Amor porque ya tienen estamos en Play Store Spotify YouTube ya tienen los videoclips como dice ahí en el canal de Comiendo el Mundo un FT con los papis R7 un feed con los papis R7 los papis no me quieren lo hicimos también ahí es como la segunda de tus jefes o no es como se puede decir una historia pero en versión mujer en versión mujer ahora de 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 que ya lo aceptan los de que ya me ha sentido a de mis papis que si te quieren ya te quieren el grupo este de los papis R7 ahí vamos a dejar los links en la descripción el video para que vayan y visiten porque no solamente estos jefes no me quieren también ellos ya tienen muchos más éxitos muchos éxitos para que vayan a escucharlos a verlos a seguirlos porque realmente estamos sacando música en él tan nueva ahí como los jefes del amor realmente y él como también estaba como Tino LNM eso es lo que vamos o sea ya realmente vale la pena ir a revisar su contenido vale la pena meterse a sus páginas vale la pena buscarlo y pues ustedes inviten a la gente para que vayan los visite y ahí estén al pendiente ya saben como los jefes del amor el grupo Tino LMN o sea para que vayan los visiten los escuchen y pues esa es la historia del éxito de tus jefes no me quieren a ver ahora que nos preguntan es una anécdota en esa rola una anécdota que ustedes han tenido cada uno por separado pero que haya sido una anécdota muy que ustedes tengan muy grabada por eso no de todo pues los los músicos no me quieren tampoco si sus jefes no me querían ahora los músicos no me quieren ahora tampoco te quieren porque cuéntale a la gente que sepa lo mismo llega la envidia no te quieren empiezan a tirar algunos porque yo creo que eso es normal eso si hay quien te acepta y quien no siempre la gente siempre pero yo creo que así como no te quieren tienes sus fans ahora no si obviamente siempre en la cuestión de la música pues muchos no te dejan llegar quieren llegar ellos primero entonces pues siempre los músicos dicen esa pentejada es que no me quieren esa la hago de cinco minutos eso es lo que dicen todos entonces como no es esa pentejada yo la hago de cinco minutos pues háganme hacer un arreglo y eso también cuesta o sea de hecho estar haciendo arreglo armar un tema armar la letra y que le llegue a gustar a toda la gente es algo muy difícil la verdad o sea para hacer el tema de la chona no por no porque ya la saqué esa cosa yo la puedo hacer no cabrón es también la mentalidad del cerebro si yo no hubiera nacido mañana tus jóvenes no me quieren no hubiera pegado también es muy difícil hacer un éxito no nada más decirlo eso 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 Juan a la Cogana eso no pues a ver Juan a la Cogana haga un éxito así o sea es muy difícil o sea prácticamente es algo muy complicado hacer un éxito y los compositores lo saben o sea los que se dedican los que no se dedican a componer son los que te critica los que no pueden hacer una canción un arreglo son los que yo me hago 20 al día entonces no nada más es decir háganlo hay que hacerlo demostrarlo las regalías o sea si ya se ven en un carro del año pues las regalías obviamente si es cierto que lo pueden hacer pues háganlo y los quiero ver y órale no porque hay muchos o sea nada más es decir cobras pueden hacerlo a todos pero un éxito propio tuyo solamente algunos lo podemos hacer es muy difícil el éxito entonces pues yo no estoy en contra de nadie que hablen de uno así y la medición oye esa tal persona dice es yo no me ofendo ni nada ni los ofendo tampoco así como que te dicen oye hay un chavo que me habló ahí por por YouTube de que de que yo soy maestro de yo estudié el canal de concertista de piano ¿sabes? toco música de Chopin Luis Beethoven ¿no? me dice no ¿cómo es el que un concertista tocando cumbias? o sea oye pues eso no tiene nada que ver no estamos peleados con la música estoy haciendo música no andando haciendo las cosas malas o sea yo estoy haciendo arreglos y puedo hacer y el hecho de arreglos le digo a a varios grupos conocidos ¿no? entonces al super show de los básquetes apenas le hice sus arreglos de su nuevo disco de con orquesta que van a sacar proxifónica que van a sacar próximamente entonces pero es muy difícil le hice con sus violines chelos este pagón o voy clarinetes todo el escrito para para un orquesta sinfónica para el super show de los básquetes este entonces yo no es muy fácil decir nada más pues y luego me dice el el no pues ¿cómo es un concertista de piano tocando cumbias? no tiene nada de malo yo en el conservatorio los maestros muy preparados pues todos andaban en el hueso los mejores maestros andaban con Luis Miguel ni modo que me voy a quedar un viernes en mi casa ahí a a de que Luis Miguel te va a dar te va a dar con un concierto treinta mil pesos en dos días ya te ganas sesenta mil pesos y la cumbia igual yo con socios del ritmo no ganaba lo que gano ahora de maestro uno lo hace también ver uno el negocio lo hace uno también por gusto me gusta tocar cumbias y aparte por negocio no porque o sea te quieren subajar no pues es que es concertista y toca cumbias no importa igual allá en mi salón iba Jorge Mejía de los ángeles azules apenas vinieron acá estuvimos platicando con él de anécdotas y de de cómo nos llevamos y igual él me dice me encuentro compañeros del conservatorio y me dicen güey ¿por qué te dedicaste a la cumbia? dice porque me gusta dice y yo nada más les contesto así yo pues yo también o sea han venido en la filarmónica de Copuja tengo muchos compañeros de música clásica yo sigo tocando música clásica o sea eso no me quita que si hago cumbias pues ahí está el negocio o me gusta también componer hacer porque lo puede hacer uno siempre es bueno yo le digo a mi sobrino siempre es bueno hacer algo cuando él le hace estoy haciendo música cierreña cierreña de tu comando hazla todo es bueno yo le he dicho hazlo 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 o sea tú hazlo aquí estoy haciendo un rap hazlo hazlo siempre es bueno hacer hacer algo de todo algo bueno te va a pegar pero hacerlo ya él ya se dio cuenta de raíz como pegamos como se hace que no me quiere como se hace un éxito él ya él ya hace sus cosas propias él también yo también arreglo porque como músico como músico como músico es uno versátil como músico no nada más quieres como lo dices tú y qué bueno que se tocó este tema porque como músico no nada más es música clásica o sea existen varias ramas varios géneros hay un buen género como músico sabes el perico donde quieras ver no porque toques cumbia ya va a ser un músico menos yo los que tocan cumbia todos aunque sea concertista y me doy tocando cumbia claro no voy a humillar que porque toco cumbia yo tampoco nunca humillado a ningún músico yo para mí en lugar de decirle oye de criticarlo oye ese güey toca feo no sabes que mira ahí está dando la nota mal corríjela hace falta esto yo mejor los corrigo en lugar de que hables por atrás mal de ellos sabes mira hace esto así y es lo mejor yo estudié con un maestro que hizo maestría en Rusia en el conservatorio de la U en el conservatorio de Chaikovsky allá en Rusia pues mi maestro Gustavo Morales de pianista de concertista él hizo él se fue a vivir a Cuba aprendía a tocar música cubana las danzas de Ernesto Lecuona no pues la música él dice yo aprendí a tocar hasta salsa allá en Cuba la música es muy extensa entonces yo igual yo para tocar salsa yo no nada más saqué de oído yo pagué un maestro cubano para que me enseñara a tocar timba a tocar música lo que es y yo para tocar música clásica pues yo con mi maestro que él estudió en Rusia él me daba plaza en el conservatorio donde me gradué la carrera de concertista a los 10 años y me pues me preparó para dar conciertos de música clásica entonces si yo voy a tocar cumbia pues no hay que anduve con los mejores grupos de música tropical con socios del ritmo que ahí convivíamos con gente con Pocho de Cizarra y con toda la gente de todos con todos con Pabón con todos los hijos con todos con todos nos llevamos de amigos con todos con la mayoría de todos los músicos de todos los músicos de Veracruz con los grupos de Veracruz con todos los grupos pues los mejores músicos nos llevamos en giras con todos con las mejores agrupaciones con las mejores agrupaciones estaban ahí eso no quiere decir que pues que porque tú tocaras música clásica no es lo mismo es un trabajo no es un trabajo es muy versátil la música hay muchos géneros y pues mientras sea música y mientras a la gente le guste le llegue los sentidos pues sí así es prácticamente pues ahí está Olimpo Carvajal Arturo Carvajal los creadores del éxito tus jefes no me quieren de puño y letra de dedos de oído de todo ellos fueron los que la hicieron la compusieron la arreglaron junto con Martín Olvera Martín Olvera pues él le cambió nada más jefes sus jefes claro no sí pero yo digo los padres de hecho la grabamos como tus padres yo no tengo el res como él no sí claro pero vamos al punto de que todo se conjugó Martín un buen amigo un saludo para mis suegros que todavía no me quieren todavía me quieren y su hijo para Martín Olvera para el grupo ensamble saludos igual con ellos pues hicimos hicimos el éxito nosotros juntos tanto yo y Olimpo y el grupo ensamble hicimos el éxito saludos para todos ellos para ellos y pues bueno nos despedimos un saludo para las cámaras ojalá y también los músicos ya me quieran de acá porque está cabrón para mis suegros imposible para los suegros para mis suegros ojalá ya me quieran no yo el lugar que me quieran los músicos yo los quiero a ellos saludos para todos ustedes y ahí está la historia saludos para la república sonidera estamos comiendo el mundo robin revilla estamos comiendo el mundo suscribanse al canal bueno al canal de comiendo el mundo sigan a tino lmn sigan a olipo carvajal estamos comiendo el mundo robin revilla somos los jefes del amor si el video llega a 50 mil likes ese regalo 100 playeras ahí está si llega a 50 mil likes 100 playeras las playeras para donde quieran nomás que pongan para donde van dirigidas de donde viven y se las vamos a mandar al millón sigan sigan la música que hacen estos chamacos sigan la música que hace esta gente las canciones estos chavos busquenlos busquenlos y ahí está alguien quiero otro éxito quiere triunfar ahí está tino ahí está aolipo músicos porque son músicos como lo dice la palabra estudiados y aparte una vivencia real ahí están siguenlos sigan cumbiando el mundo despídanse de la gente y nos quedamos saludos para mi sobrino Brandon ahí en Tijuana que de gusto sin chingo tus jefes no me quieren saludos para seguir escuchando todos mis paisanos de Guerrero y toda la gente para Sumpano del Río para mi jefe para mi jefa para todos mis abuelitos para mis tíos para toda la familia Carvajal Teralta saludos a todos saludos a todos mis hijos regalos que dejé todas las reputas y recuerden que estamos cumbiando el mundo los jefes del amor si te gusto este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo y activa las notificaciones ¡Gracias!